Música Me da mucho gusto nuevamente darle la bienvenida al público del periódico Cambio de Michoacán y por supuesto a mi compañera Lunia Valdés Muchas gracias Y en esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Odette Delfín Ortega Odette, ella es licenciada en comercio internacional pero aparte tiene ya una amplia experiencia, estudios de maestría, doctorado tiene doctorado en negocios internacionales además de que realiza una intensa actividad de investigación especializada en el Instituto de Investigaciones Económicas Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Así es y viene a compartir con nosotros Lunia este tema que hoy en día es muy interesante en nuestro país hay quien dice o lo maneja en términos de que se ha puesto de moda pero sin duda alguna creemos que se ha convertido hoy por hoy en una opción importante para el desarrollo de nuestra economía que es el emprendimiento hoy en día escuchamos hablar mucho de emprendedores, de emprendedoras, de incubadoras, de negocios, etc. hay mucho que decir, hay mucho que analizar y bueno Lunia, ¿cómo ves el panorama en este aspecto aquí en nuestro país? Desde luego una gran oportunidad que se ha venido fomentando, sí, sí, bien en el país pero creo que este año en específico es una gran oportunidad estos proyectos que entran dentro del emprendimiento hay un Instituto Nacional del Emprendedor y pues interesante por todo el contexto que tenemos económico del país y en el estado en específico donde hace falta tanto el empleo y el ser empleadores también se agradece mucho en este estado entonces creo que más que de moda yo creo que es una gran oportunidad que nosotras como comunicadoras podemos informar de qué se trata y qué opciones tienen y con el apoyo aquí de un especialista pues de qué se trata y qué se puede hacer Así es, efectivamente hablas de un Instituto Nacional del Emprendedor de reciente creación no es que sea tan nuevo estaba bajo otro nombre, otra figura pero desde el momento en que empieza a cobrar más relevancia se le transforma o se le da esa otra figura y bueno también tenemos otras cifras interesantes en donde nos señalan que pues México está ubicado entre los ocho países que se consideran con mucha más actitud para el emprendimiento de negocios pero lamentablemente también que un 75% de los negocios que se emprenden pues no prosperan no continúan qué datos nos puedes ofrecer o de cómo visualizas tú este panorama ahora sí que como dices Lundia nosotras transmitimos y nos apoyamos con las expertas Sí, mira, aquí la situación del emprendimiento en México es un empuje que se está dando ahorita con mucho más fuerza en toda nuestra juventud ¿por qué? porque ellos salen de las universidades y ya no tienen a dónde ir entonces realmente ahorita en muchas universidades en muchos institutos se está dando este apoyo como decías, llámese incubadoras llámese desarrollo de proyectos modelo de proyectos y finalmente es eso hay una idea que hay que cristalizar que hay que aterrizar en un proyecto concreto que sea rentable entonces muchas veces no termina de concretarse porque a veces falta la parte del financiamiento la gente cada vez se prepara más como les decía hay ideas concretas que se hacen estudios se hacen análisis pero en el momento en que pasa un año y no ven resultados lo dan por terminado entonces yo creo que lo primero que se tiene que hacer es un buen análisis de cuáles son las visiones y los objetivos a corto, mediano y largo plazo qué se espera al corto plazo qué se espera al mediano y qué se espera largo con quién nos podemos apoyar no queremos iniciar teniendo un gran capital así no iniciamos todos iniciamos con poco pero se necesita mucha constancia y también es importante las estructuras no podemos trabajar de manera individual podemos ser buenos para algo pero por eso hay perfiles diferentes perfiles esos perfiles se tienen que conjuntar probablemente yo tengo una muy buena idea me apoyo a lo mejor de alguien que está estudiando alguna carrera técnica que me pueda apoyar la parte administrativa alguien me puede apoyar y vas haciendo un grupo pero si yo lo quiero hacer todo solo pues es complicado entonces yo siento que hay bastante bastante cómo apoyar a la gente de qué manera podemos desarrollarnos hay ocasiones en que decimos yo no estudié una carrera y no puedo ni emprender nada sí es importante los estudios pero ahorita la situación que está viviendo México no es esperarse únicamente a la gente que ya terminó de estudiar es ver cuáles son las capacidades que yo tengo y en quién me puedo apoyar ahora hay el tema de internet hay tantos sitios web que justamente por ejemplo este del Instituto Nacional del Emprendedor te maneja ya tutoriales de cómo te pueden ir orientando incluso de manera web lo que a mí si no me queda claro ojalá que ustedes me puedan ayudar es cómo accedes a los recursos porque bueno por ejemplo la Secretaría de Economía tiene recursos pero la mayoría de los recursos son créditos bancarios ellos te ayudan y tú tienes que ir pagando el crédito y a lo mejor como lo decía la doctora para un joven a lo mejor está llevando la carrera y ya se le prendió una idea y la está aterrizando en un proyecto y pues cómo lo paga así es el financiamiento aunque sea el arranque como decías tú doctora no hablo de millones porque no quieras empezar ya con con los millones a tenerlo pero si necesitas como un pequeño capital para ir empujando lo interesante es que si existen esos apoyos esos recursos que van a fondo perdido hay cantidades o cifras llamémosle cifras pues respetables que están asignadas precisamente para eso y que lamentablemente o no se conocen bien las condiciones o a lo mejor las condiciones no sean las óptimas o las adecuadas o no estén debidamente especificadas o los jóvenes no las conocen ¿qué es lo que pasa? porque finalmente sabemos y hemos visto que mucho recurso se queda sin ser aprovechado ese es el mayor problema que yo veo pero que no hay una transmisión de los apoyos que realmente existen si bien hay créditos para las micro pequeñas medianas empresas pero para aquellos emprendimiento del que estamos hablando que es de manera muy pequeña moderada para familiar se puede decir de un núcleo que apenas está comenzando también existen apoyos de diferentes instituciones en que hacen proyectos específicos con apoyos mixtos sin embargo esas reglas de operación no llegan no llegan a todo el público yo siento que ahí es lo que falta más la parte de comunicación gubernamental para que puedan transmitir esos programas que tienen sabemos que existen por ejemplo cuando hacen sus planes de desarrollo es decir vamos a fomentar a reactivar la economía cuáles son las metas los objetivos y qué planes se van a instrumentar para poder hacer llegar esta reactivación económica sin embargo eso ya no llega o no se mina a todos lados a veces desafortunadamente llega a ciertos líderes y ahí se queda todo yo creo que ahí hace falta que se pueda transmitir más a las universidades a todas las áreas en donde están implementando impulsando este tipo de apoyos para incubadora de empresas emprendimientos para que puedan conjuntarse realizar el proyecto y conjuntamente ver la forma de que se les financie ese proyecto con los recursos federales que existen y eso es esa transmisión de conocimiento actualmente está truncada o sea no hay una fluidez de esa comunicación bueno yo preguntaba a algunos jóvenes estudiantes que están metidos en esta en esta cuestión del emprendimiento y decían pues es que a veces la familia no nos apoya la familia y no es que los apoye con dinero sino que no creen en ellos les dicen ay no búscate un trabajo y entonces el no se puede y el está difícil exactamente está así como que bien arraigado entonces si esto le agregamos que habiendo las posibilidades de un respaldo económico gubernamental no se conoce pues todavía se torna un poco más compleja esta esta situación además en Michoacán en un estado tan rico yo siempre lo he dicho riquísimo en todos los aspectos donde tienes este por un lado todo el tema cultural y artesanal de una zona muy extensa con muchísima diversidad de oficios y que hacen cosas maravillosas y luego te vas a otra zona como la costa donde aprovechan absolutamente todo el coco que empezaron a hacer las bolsas y todo entonces creo que creatividad si tiene entonces haría falta ese empuje aprovechando el tema ahora estamos enfrentando un asunto con las políticas migratorias en Estados Unidos y no podemos nada más cruzarnos de brazos con un discurso de un gobierno que dice no pues yo les voy a ayudar porque les voy a dar becas pues sí pero cuánto te va a durar la beca tres meses dos meses seis meses y después y bueno pues es una extraordinaria oportunidad del emprendimiento sí precisamente porque el país no creo que está en capacidad de dar de recibirlos a tanta gente entonces realmente si se tienen que buscar mecanismos de apoyo porque pueden traer a lo mejor un pequeño capital pero no va a cristalizarse si no está este pues debidamente planteado muchas veces para acceder este tipo de apoyos te piden pues un proyecto muy bien estructurado que la gente dice no tengo la menor idea bueno ahí es donde es la vinculación que les comento en que si es importante no pensar en como alguien individual sino colectivo bueno pues hay una persona alguien que estudió que me puede ayudar a desarrollar este proyecto yo estoy realizando esta actividad que puede generar y así vas vas mezclando se van vinculando diferentes conocimientos puede ser mucha experiencia de alguien puede ser el trabajo de otra persona puede ser la parte técnica de alguien más y se van haciendo concatenaciones que eso es lo que nos hace falta y que podría ir en dos sentidos el emprendimiento no nada más tiene que ver con una empresa privada o de la iniciativa privada puede ser una organización que ayude a una comunidad o un colectivo a salir adelante donde todos ganen hay las cooperativas las cooperativas y de hecho tengo entendido que hay modelos ya hay ejemplos cierto que se llegaron a trabajar con éxito no me viene a la memoria en este momento ninguno pero a partir de algún programa gubernamental estos que manejaban el 3x1 en donde involucraban ya también a los migrantes me parece muy interesante esto que mencionas Luna de la parte de los migrantes de qué manera se puede en este momento ya vincular toda esta cultura emprendedora que se ha venido desarrollando en nuestro país para prepararnos y que la gente que tenga que que se ve obligada a regresar tenga opciones tenga encuentre una actividad algo que le permita salir adelante rescatamos tres aspectos muy importantes estamos ya a punto de concluir pero esos tres aspectos como dice Odedi creo que el más importante Luna es creer dentro de nuestra cultura tratar ya de quitarnos mucho de la mente esa mentalidad de no se puede no se puede la parte de la asesoría que las instituciones correspondientes se apliquen en brindar toda esa asesoría en respaldar apoyar porque hay mucha creatividad como bien decías Luna y la parte de difundir verdaderamente todas esas opciones para cerrar Luna no pues yo este me encanta el tema creo que se queda corto habría que ampliarlo con todas estas oportunidades de hasta donde o sea si hay gente que los acompaña en sus ideas yo con eso me quedaría y pues nada más es cuestión de picarla en el internet así es y recuerden que siempre va a haber gente que día a día se está preparando y que busca una oportunidad también para poder apoyar a esa gente que ya trae una idea y de manera en conjunta o sea instituciones sector educativo gobierno familias medios de comunicación se pueden hacer grandes cosas así es y bueno pues en la medida en que cada quien vaya poniendo su granito de arena aunque parezca no percibirse pero se va se va haciendo algo se van alcanzando logros nos despedimos Luna muchísimas gracias muchísimas gracias a la gente muchísimas gracias a todos así es Oded esperemos que en otra ocasión nos vuelvas a acompañar para continuar abordando este y otros muchos temas agradecemos mucho su atención que tengan buen día gracias Música 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 Música